Que empiece con el canto, con el arte, con el folclore, ¿por qué no? Yo voy a subir a cantar un tema y queremos que ustedes también nos acompañen a las canciones Por ahí anda Rodrigo Venga Rodrigo Ortega A la puerta, fuerte aplauso, ¿verdad? Mira, yo tengo una samba que tiene, esta samba es parte de ustedes y es parte de Salta En realidad es de toda la técnica, ¿no? Pero digo por eso porque esta samba, la mixta le pertenece al maestro, al mañuel y todo Y la otra le pertenece a una herencia, ¿sí? ¿no, Juan? ¿De dónde era? Julio Fontana, así es, Julio Fontana, encargado de la letra de esta samba conocidísima Y bueno, el maestro Daniel Torre, encargado de la música Lo mismo nos va a cantar, ¿eh? Vamos a bailar todos Vamos a bailar todos ¿Qué es esa palpita? ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!